Respecto a que si hay contagios, el término de confinamiento se amplía, desde luego que sí. La manera de resolver los asuntos de confinamiento y el tiempo para estar llevando a cabo el mismo, es que podamos corregir esta curva, aplachatarla, aplanarla y bajarla. Y alguien me preguntó antes sobre el regreso a clases. El regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté perfectamente claro el tema de ya evitar los contagios. De verdad no se habla claro, no se habla claro, no va a ser el primero de junio cuando se pueda regresar a la normalidad. Ya estamos a, ¿qué de mayo? 12 de mayo. 12 de mayo está subiendo. En ningún estado del país deja de subir todavía. No hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada. No la hay. Ni la va a ver al 31 de mayo. Como para que el primero de junio digamos todo a la normalidad. Menos el tema de regreso a clases. Menos el tema de regreso a clases. Es un asunto federal el tema de regreso a clases. Porque depende de la Secretaría de Educación. Pero nosotros en Puebla emitiremos nuestra opinión. Porque yo creo en las proyecciones que tenemos. Que para nosotros será la tercera semana de junio cuando empecemos a ver bajar la curva. Si es que tenemos un comportamiento social responsable. No el comportamiento que hemos visto. ¿Verdad? Seamos parte de la solución. Todos parte de la solución. Era la parte de la pregunta que no se había respondido de la pregunta anterior. Última pregunta.